¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos de nuevo en otra grabación más Un video oficial que se llama Se me hizo fácil Esperen próximamente porque estamos armando ahorita lo que es el set Vamos a simular ahí Vamos a ir viendo Vamos a ir viendo como va a ser todo el rollo Así que vamos a darle Estamos a espera de estos chavos, de Oscar y de todos los demás Así que nos vemos ¡SIMO RECORD! ¿Qué tal amigos? Aquí andamos en Una aventura más Ira se va a caer Corre, corre ¿Qué estás haciendo? Interesante Ahorita hablamos de eso ¿Qué tal? ¿Qué hacemos? Estamos aquí en el video Se me hizo fácil, cabrones, para que lo esperen Viene con todo, maníaco, loco, trip Ahí andamos, de gala Hola En el alcohol me perdí como tú me desvanecí La mitad de mí te di mi corazón solo partí Perdón si a veces te pienso Mi amor deja hasta en sus puestos En mi sofá si lo siento Todo se lo llevo el viento ¿Por qué te operaron? Tres, güey ¿Por qué te operaron? Porque hace cuenta que de mes de que me javete la verdad ¿Qué? Ocupo contenido, ocupo comer Eso reventaría el rating, güey Ocupo comer Muy Ya planeamos el video Queremos que el pasto salga azul, güey El cielo amarillo Y nosotros vamos a salir como avatar Todos Nos pones más altos Es cierto, güey, faltaron tortillas Es que no había tortillerías aquí cerca Como en zona residencial no comes tortillas Ah, pero No, tampoco Contenedor, todo Trate un tenedor, güey, para las papas ¿Dónde quedaron las aguas? Ahí ya no hay, fíjate Ese grupo, güey Para convivir Personalismo Estilismo, ¿da? No, güey, güey Qué idea ¿Cómo te sientes? ¿Hermoso? Ok, es normal Como debe de Gracias, güey Gracias ¿No estás nervioso, amigo? No, güey Ya lo tengo todo calculado Sí, güey Me preparé para esto Estudiaste, ¿no? Clases de actuación Exacto Eso es todo Miren, amigos Al ratillo Vamos a entrar a la alberca A disfrutar un ratillo A huevo El presupuesto ya Ya nos cambió, carnal Sí, ya No estamos como antes A huevo Nada es como antes Vean nomás el panorama, amigos Ya hay presupuesto En el paisaje, homies O sea, amigo Para el pasaje Era una toma en 360 Haz de copas que es el video, amigo Pon tu cara de guapo Vean nomás, carnales Esto es calidad ¿Qué onda, banda? Seguimos en la grabación Se me hizo fácil de maniaco Aquí andamos ya con todos los compitas Ahí está toda la bandita Ahora vamos a terminar Unos arreglos que estamos haciendo Acá adelante Así que, pues vamos a darle Acá andamos con mi compita Ed Morales Es un amigo Él era mujer Solo que se convirtió ¿Cuánto costó la operación? Dos millones de pesos De la casa Se costó barato Él es el dueño De la casa ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo el rollo? Pues, se los dio que patrocinar Por eso fueron unos milloncitos ¿De cuántas veces tenés? Así de chila ¿De cuántas veces tenés? ¡Pues todos los días! Unas dos veces Ahorita, de hecho, hoy Antes de venirnos para acá Hace cinco Cinco veces Se ve barato, campeón A veces siete ¿Tú eres Alonso, no? Ya se ha ido ¿Qué? Ya se ha ido Ah, ya se ha ido Piense que ya se fue Ya se ha ido Arre, Bernal Pues ya estamos Arre, Simón Así que, pues esperen Próximamente, banda Ya andamos Todo doloroso Se me hizo fácil olvidar lo que tú y yo Teníamos guardado Me tenías olvidado La Biblia que está ahí en la silla ¿Vas a ser el padre, nigga? Ah, roba Al bling bling, papi ¿Y todos sacados? ¿Yo anda o qué? Sí, güey, todos como de chino Ya vale o qué Seguimos en la filmación del video Sismo producción Sismo team Maniaco ¿Qué onda, amigos? Esperen, próximamente video oficial El 29 de junio Se me hizo fácil A huevo Esperenlo, cabrones Viene con todo La rompimos 29 de junio, banda Ay, tan raro Maniaco Uh Banda, por fin terminamos el video oficial Se me hizo fácil Lado de Maniaco Esperenlo el 29 de junio Así que aquí andamos Toda la bandita Próximamente se me hizo fácil Por mi maldita culpa Todo dejó de existir Si vuelves aquí esperaré Se te hizo fácil Yo lo sé Solo sé que te buscaré No sé si te superaré